Cuando te viva la ya ya, algo dentro de mi casa, yo sé que tú lo prefieres en el top Dale, dale pa'lante, que es una verdad interesante pa' ti, hombre, ya no sé qué hacer conmigo Quiero a alguien que me tome en serio, que te parece un misterio Que queme ya, que no te hace drama, que queme ya, pero después de la lluvia Tiene el sol, mami, tú tienes eso que me duró, prometeré, darle tiempo al tiempo, quiero tú Y toda la actitud, y cosas de actitud Ya ¿Tú vas a hacer? Yo le estoy muy bien, ¿eh? Ya, entonces, armonías, ¿no? Pues, esto, guau, también Y también, el guau, guau, todo eso, ¿no? Ya ¿Quieres empezar por los jugadores, que son fáciles? Sí O, te da igual Me da igual ¿Me llevo eso? Hay que ponerlo dentro Guau 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 Creo que sea así Guau Guau Yo tenía una, o sea, mi, en... A ver, ponlo... Sí, creo que la primera parte no tenía, no tenía armonías, creo que esa la podemos dejar calata Ajá, entonces, sería... Dale ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo te veo en la... Ah, ok, ok, ok ¿Cuándo te veo en la... Ya ¿Cuándo te veo en la... ¿Cuándo te veo en la... ¿Cuándo te veo en la... Ok... ¿Cuándo te veo en la... No sé si no, no, Fran Yo sé que tú, no, Fran Yo sé que tú, no... Todo mi pasará Ya Carajo Ya Ya, si me hacemos vocabulario no estoy perdiendo, ahí Ah, ya El verdadero productor El hombre de todas las canciones Todo ha sido una fachada El real Todo es una mentira Ismael siempre ha sido productor Lo lamento A ver, vamos a convertirlo en... Tira esto en rock Ok Increíble Ok, ¿Por qué el proceso de grabación de la chama es tan... Insólitamente corto? Porque No había material de grabación O sea, no... Prendíamos la GoPro cuando teníamos que prenderla Y es una lástima porque Creo que es una de las canciones O sea, realmente todas fueron divertirlas No sé hablar Todas fueron divertidas hacerlas Pero este... Pero este tenía algo en particular Porque estábamos jugando mucho con el género urbano Que de hecho es lo que suena un montón ahorita, ¿no? Pero entonces, no importa Porque yo voy a mostrar un poco Porque, o sea, lo que sí tengo Lo que sí tengo es Las primeras versiones de la chama Las cuales son Una joya Porque ha cambiado mucho la canción Ok, en un principio La canción iba a ser Solo reggaetón O sea, era una canción que yo había escrito Hace mucho tiempo atrás Y la intención era simplemente Que fuese bailable Que fuese... Reggaetón Cuando la traigo al estudio Y la comenzamos a trabajar Primero estaba en otra tonalidad Que la voy a poner acá Y no suena ¿Por qué no suena? ¿Aló? Ah, ya, no suena Porque tengo esto apagado Ok Ya, entonces estaba en otra tonalidad, ¿no? Y de hecho, más adelante Tenemos algo más nuevo Ok, entonces dijimos A lo mejor está muy apagada la canción Vamos a subirle el tono Para que, ajá Tenga un poco más de sazón, ¿no? Sea más bailable Y, bueno Estaba sonando así, ¿no? Me da risa porque suena súper vacía la canción Y ojo con esta parte Porque es aquí donde en la canción O sea, ya finalizada Todo se va a la shit O sea, todo cambia Y aquí sigue su rumbo natural del género Pero bueno, muy aparte de eso La cosa es que seguimos El curso natural de la canción Del género Donde haces estrofa Coro Otra estrofa Y un chanteo Y el cierre Y yo tenía Claro, unas propuestas Para el chanteo Que de hecho Ahora que la escuchen Pues, obviamente Muchas de esas cosas Se conservaron Creo que lo único Que no se conservó Fue el cierre Pero el resto Se acomodaron En La segunda versión Que luego hicimos ¿No? La final Entonces vamos a escuchar El chanteito Qué gracioso Porque Claro, en el momento En el que lo estaba haciendo Era como Ok, ¿qué haría Day Yankee? No sé por qué Demasiado En Day Yankee Para estar A lo mejor No se parece En lo absoluto ¿No? Pero en mi mindset Cuando estaba Maqueteando Era como Ok Tengo que sacar Mi lado más Rapero De la vida Y surgió esto ¿No? Que igual Saba chévere Ese para adelante Y para atrás I like it Y ya para cerrar Tenemos el El cierre Para cerrar Ok Que también es muy chévere A mí me gusta todo Me gusta absolutamente todo Si yo pudiera Sacaría realmente Dos versiones De esta canción O sea, la que ya está Y ya está La full reggaetonera Kun Piénsalo Porque No sé Nada debería Desperdiciarse Pero que este es Sí, ahí Mi perro Y de hecho No tenía tan claro El cierre Porque esto iba Luceando Hay una parte En la que Ay, qué feeling Esa parte En verdad Pero sí O sea Lo que Como la canción Me sonaba bien playera Me recordaba al sol Ya estábamos pensando Como sacarla Para verano Y es imposible No pensar en Venezuela Y en sus playas Entonces ahí La idea fue Ponerme nostálgica Y depre Y ya Esta es la canción Así era Ahora es Una cosa totalmente diferente Y me encanta Me encanta Porque siento que Suena a mí Realmente Y Eso es todo Creo que sí ¿Cómo se hace Para cerrar un video De YouTube? No soy YouTuber Ah, ya La típica mano Adiós Ok Y ya